Música Cuando te vi, míndome a mí en tus ojos claros Yo me perdí, de más bebé, porque te extraño Y sé que ahora tú ya no es sola, y te espero aunque te demores Pa' volver a verte, cerquita tenerte y otra vez perderte Una vez más, que está tú bien aquí en mi cama Aunque no te quedes hasta mañana, aunque aún no sepa si me llamas Una vez más, que está tú bien aquí en mi cama Aunque no te quedes hasta mañana, aunque aún no sepa si me llamas Y hay que estar contigo, se siente bien, se siente bien, se siente bien Son las siete y tú me llamas, yo sé que te quedan ganas De rozar tu piel con mi piel, pa' que tú y yo la pasemos bien Vamos a jugar en la sábana, que solo se escuche tu respirar Llevarte a la luna y no regresar, no niegues que tú me lo quieres dar Una vez más, que está tú bien aquí en mi cama Aunque no te quedes hasta mañana, aunque aún no sepa si me llamas Una vez más, que está tú bien aquí en mi cama Aunque no te quedes hasta mañana, aunque aún no sepa si me llamas Y hay que estar contigo, se siente bien, se siente bien, se siente bien Y hay que estar contigo, se siente bien, se siente bien, se siente bien Vamos a jugar en la sábana, que solo se escucha en tu respirar Y hay nada más, que está tú bien aquí en mi cama Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!